¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a... Si se me queda pillada la cámara en algún momento, en el capítulo anterior me olvidé de decirlo Es porque algo le pasó antes a la cámara, como que murió en un momento Y la volví a conectar y seguía muerta Así que eso, chicos En el capítulo anterior conseguimos El kagune y el cuchillo de los tradeos de ahí arriba En este capítulo voy a tratar de mostrarles Quiero tirarlas abajo y pegarles así que salgan más rápido, ¿vale? Y tengo la posibilidad... ¡Vale! Muy bien ¡Uy! Es que volvieron a subir... ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Subieron las escaleras? Me tiró Voy a matar Eh... Ah, no, igual voy mamadísimo, pero... Me preocupa que un día de esto, una de estas se ponga y me mate, en serio, ¿eh? Porque... ¡Ah! ¡Por cierto! En un servidor con unos amigos Eh... Hace un tiempo ya que grabamos una serie juntos O algo por el estilo Estuvimos en un servidor jugando No necesariamente grabando una serie Eh... Me salió una de estas nivel 4 o 5, ¿vale? Y están súper chetadas, ¿vale? Así que... Ténganlo en cuenta Por si en algún momento Ven que salgo corriendo Es... Es por eso Tengo que ver que es ese encantamiento Que salió en el episodio anterior Y hoy lo que vamos a hacer Señoras y señores Niños y niñas De todas las edades Es... Eh... Con el diapasón Que por cierto, ¿dónde está? ¿Diapasón? Vale ¿Diapasón? Lo dejé en el... No Lo habré eliminado en algún momento, ¿no? Bueno, me voy a llevar plates Y creo que necesitaba de las verdes Si mal no recuerdo Vale, en realidad es muy sencillo Como ver el tutorial Subí un tutorial de este modo a YouTube Eh... Quiero ver mi canal Para ver Por cierto En un rato dan Masterchef A todos los... A los que miren Y quiero yo El video Que me mostraba El tutorial de... Por cierto Están viendo el YouTube parado No pasa nada Es que esté buscando un tutorial Que subí Acá está El Crystals Mod Para ver si en 1.12.2 ... ... ... Vale Sí hicieron Copiaron bien la receta Vale Que en este caso Como no es ninguna receta No funciona Entropía y verde Vale Que son Estos que tengo aquí Y estos que tengo acá Así que vamos a hacerlo ¿Qué estás haciendo la mouse exactamente? Y yo les responderé No tengo ni puta idea Pero ahora van a ver Ahora ¿Alguien murió? ¿Alguien murió aquí? Che van a ver Van a ver Y van a flipar ¿Vale? Porque Esto Viene a colación De Cristas Vale Esto de aquí necesito Esto de aquí Se craftea con hierro Vale Eh Perdí el diapasón Y no sé dónde Y antes de empezar el episodio De este Hicimos un Hice un montón de cosas Así que Normal Pero Me preocupa Me preocupa la cantidad de cosas Que perdí entre episodio y episodio Porque Prácticamente Me tengo que rehacer Pero bueno Hacemos esto Y les voy a mostrar Qué es lo que vamos a hacer Bueno Qué es lo que voy a hacer Fuera de cámaras Por cierto Si ven que faltan recursos De los cofres Es porque entre episodio y episodio Un huevo de cosas Ustedes no ven Pero Avanzo un huevo de construcción Y Cosas que A simple vista No se ven Pero Ahí están Voy a matar Voy a matar a estas Lo hago con la espada Mamada esta Porque si no Lo que va a pasar Es que me van a reventar A Farmeo Y no quiero Aunque tengo botín En esta espada Y el botín Me hace un huevo Pero bueno El tema Vamos a hacer Voy a sacar esto Porque me está empezando A dar cringe Y si no es para combates No lo quiero A ver Queda lindo Y todo Para las miniaturas Pero Algo así Brillando a cada rato Me pone súper nervioso Además es muy grande Si fuera otro Pero No está mal Pero Vamos a esperar A las bonitas ¿Vale? Las bonitas Si las voy a dejar Ahí al lado Vale Vamos a hacer esto Esto es así Y espero que esto funcione Porque si no Me vi mal el tutorial Y tengo que volver a verlo Justo en la parte donde es Y hacemos esto en el medio Y tenemos El Que sea el que quiero La puta Vale El que tengo es el Harvest Perfecto Señoras y señores El Harvest Seal ¿Qué hacemos con el Harvest Seal Señores? Primero Antes que nada Yo había hecho este formato Si ustedes recuerdan En los cultivos Y lo que hace el Harvest Seal Es que cuando un cultivo Llega a su límite Lo 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 Necesito madera Lo farmea Lo Lo levanta Necesito madera ¿Dónde estoy? Uy que mareo La puta madre Eh Uy es que son todas Las paredes muy iguales Chicos No me Me saturé Me saturé Me saturé Me saturé Vale Subimos Uy Que mierda Soy un actor impresionante Estoy llorando Wow Eh Quiero Primero comer Porque parece ser que Toqué algo Que me estás dando hambre Primero comer Vamos a comer Además Lo bueno es que las Las bichas esas Me dan un montón de 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 tarros con miel Así que Bueno Con miel de hormiga Así que No sé Que tan buena sea Eh Necesito Madera Voy a ver si tengo aquí Si no me tengo que ir hasta Rueda Y es un coñazo Que viva el coñazo Pa' tu garganta Pa' Ah Voy a ver si tengo en los cofres de la Madera Pues sí Aquí tengo Espero Tener las losas bien puestas Porque si no Otro coñazo más Eh Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Afuera Vale Nos vamos Subimos Nos bajamos Es que la casa también es un poquito Caótica Vale Escuché un zombie No No quiero Molestias Vale Vale Entonces Cerramos aquí Vemos aquí Quiero ver una cosita del Twitch Listo Gracias No es la hora para ser directo Y ahora Supuestamente Y digo supuestamente porque no sé si va a funcionar Espero que funcione Solo espero esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ponemos el Harvest Seal En el medio Hay algo que está falla Ah vale Necesito los Los Cristales Necesito cristales En función Tierra Vale Y como hay tierra ahí No hay problema Si fuese en el aire A ver Si hubiese puesto Ese círculo en el aire En un lugar donde No hubiese What Donde hubiese Madera O algo por el estilo Voy a empezar a usar esta O algo por el estilo Si sería Un problema Pero ahora no Así que Vamos a ver Eh Necesito los cristales Del mod este Que los tengo En el cofre de arriba Que es este ¿Cuántos tengo? Dos Ostras Y decir que ninguno de los dos Está tomado ¿No? Ninguno de los dos Está tomado Voy a ver si tengo más En la mochila Me toca farmear Los cristales Fuera de cámara Es lo más Cancino Que puede haber En el pack de mods ¿Vale? Farmear Estos malditos cristales Después tenemos LOL y tal Pero fuera de cámara Me va Podría tener un trabajito ¿Vale? Que lo sepan Entonces Eh Vale Y ahora Como aquí hay tierra Espero que interactúe bien ¿Vale? Esto le va a dar energía Y necesito ahora un rayo de cristal Hoy No hay algo que no Hay algo que no Lo corté Y no sé por qué Vale ¿Por qué no le llega Energía A esto? Porque esto tendría que ya Estar levantándose ¿Sabes? Cambiaron ¿Eh? O sea Uf Tú Macho Tendrían que funcionar Como estos ¿Eh? ¿Ven? Estos sí Esto me Me dan Este salió ¿Qué? ¿Y este de aquí? Oye Chiqui Vale Este ya alarga menos Y este Lo voy a meter Es que este fue Pero cuando puse este Se me cortó ¿No? No este ¿Por qué? ¿Por qué no me deja No deja quitarlo tú? Vale Vamos a ponerlo en plan bien Aquí Vale A él le está dando A él le está dando Energía Pero no sé por qué Estos dos se me quedaron Aquí trabados Como que no están Como que no están No salen ¿Eh? Vale Ahí Vale Supuestamente Esto Cuando había un cultivo Cerca Se lo Se lo formeaba Y ahora no está Funcionando Y no sé por qué A ver Estos cristales Tendrían que ya haber Generado un cambio Pero no sé por qué No No me lo está Reconociendo Porque yo Le doy a esto Y lo Saca ¿Vale? Y los de aquí Espero que no sea Lo que estoy pensando Porque si no es una Jodienda Impresionante ¿Vale? Pero vamos a probar Yo agarro esto Ahora podemos Esperar a que crezca ¿No? Espero tener Boat Mil En alguna de las mochilas Porque si no ¿Cuál Rompí de estos O este? Vale Ahí tenemos Semillas Para tener Boat Mil En En algún Semilla Boreal Esto lo ponemos Aquí Esto lo ponemos Aquí Mi semilla No hay Boat Mil Digo ¿Qué hacemos? A ver Tendría que Cuando lo puse Los cultivos Tendría que eso ¿Vale? Ninguno Ninguno Lo que creo yo Lo que debe De estar pasando Ahí le di a uno Por accidente Nice Voy a fijarme Si tengo huesos Aquí En efecto Tengo huesos Aquí No sé Porque es la zona Del botania Si no Madre mía Vale Tengo huesos Aquí Vamos a ir a probar Si funciona Con Con eso De ahí ¿Qué mierda Agarré? Dije huesos Y terminé Agarrando Otra cosa ¿En qué agarré? Esto ¿No? Piedra viviente Agarré Ponele Vale Nos vamos Para arriba Otra vez Otra y otra vez Si señores Yo los episodios Como que los miro Medio por fuera Esto estaba super Ya vieron que estaba Todo super planeado Les traje super tradeo Y tal Pero No sé Como que no funciona Con mods Parece ser El Hub Este de los cojones Vale Este de aquí es Uno Dos Tres Tres No está funcionando Vale ¿Qué tenía? Tenía Cristales de vacío Y cristales de tierra Voy a sacar cristales Ok Un minutito Quiero ver una cosa Si está sin creativo La más Voy a sacar Esos cristales Ceñudos De ahí Torted water Distorsion De cristales Quiero ver una cosa Porque está este Que es el que estoy Metiendo yo Pero Creo que me salí ¿A qué tengo? Earth Vamos a probar Primero este ¿Cuánta mierda Tengo en el inventario? Voy a probar este Voy a sacar este Vale Esto es Earth Y me había tomado ¡Ah! Amigo No me había tomado Earth Me está tomando algo Que no sé qué es Cristal cero Me está tomando Vale Entonces ¿Cuál es el cristal Que va aquí? Por cierto No se preocupen Porque estos son de tierra Y tal Y no No hacen mucho mecha Pero ¿Cuál es el cristal? ¿Va a ser entropía? Tocate los cojones Distorted Fire Void No Este es Distorted Este es el cristal Sí ¿Es este el cristal? Entonces ¿Qué? ¡Ah! Ahí va Ahí va Ahí va Miren Tiki Y otro más aquí Tiki A ver Supuestamente Esto Tendría que estar Dándole energía Al Al este Para poder Generar 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 lo que tiene Que generar Ostras Tío Como que es Muy tondo El mod Lo aumento Por el mod Pero Voy a eliminar Todo lo que queda En los cofres De arriba Tranquilos Porque estos Estos Solo eran Tres cristales Ahora Les muestro Pero Me provoca Cosa Que no esté Porque esto No conectó Tú A ver Yo vi que un tomate Salió volando ¿Vale? Eso Eso va a empezar Vamos a poner uno aquí Y otro aquí Esto es Distorted Ok Voy a poner cuatro Y esto Me tendría que estar Pasando energía Y recién sacó Dos tomates Y está sacando No sé si será Cuando se complete Todo Voy a darle Polvo de hueso ¿Vale? Ahí 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 Estoy viendo Si en algún momento Se da cuenta El mod De lo que tiene que hacer A ver Y voy a poner Los de tierra Por ahí Se cargó Con tierra Tiene que tener De los dos El mod este Funciona súper raro Yo le dibujo Vale Tiene que tener De los dos Su puta madre La del pueblo Vale Vamos a ponerle Dos de tierra Y ahí funciona Así que asco Tú Qué asco Bueno Aleluya El mod funciona Funciona en ¿En cómo? En un En un poquito Más grande El área De lo que Un cuadrado Un poquito más grande Así que voy a ir Poniendo estas secciones Hasta que Bueno Pues por lo menos El mod sirve Chicos Y replanta Que es lo importante Esto está yendo Todo abajo Vale Voy a sacar Voy a eliminar esto Voy a Puse tres Dije yo Voy a dejar estos dos Y voy a quitar este Voy a quitar este Y ahí tendría que estar Funcionándolo más bien Así que Esto va a ir generando Permanentemente esto Y ahora Si nosotros Nos vamos Para arriba Vale Voy a quitarme El Cero Ahí estamos Bueno Para arriba Funciona mal el mod Es duro Pero Va En realidad Tenía que dejar Puesto Para que me salieran Cristales Voids Pero como los Cristales Voids Están bullados Los voy a tener que ir Poniendo uno a uno Vale Y Haré un tradeo Después Para poder sacar Cristales Voids Y tal Y lo Lo paso por Twitter Nada Váyanse a Twitter Si quieren ver Que sigo las reglas No Si Las voy a seguir Chicos Ya Ni me digan Nadie se va a pasar Por Twitter Vale Vamos hacia abajo Supuestamente Tengo que tener Un huevo De polvo De cristales Por aquí Aquí Esto es lo que llevo Vale Me ha hecho Aquí hay cosas Que no estaban Que pedo Bueno Este me lo voy a quedar Como Water Distorted ¿Por qué Salió Water? Entiendo Tío Aquí ya Se está llenando Vale Vale Me estaba asustando Porque esto es Distorted Este Water Va a desaparecer Aquí Esto lo tengo Que eliminar Vamos a dejarlo Aquí para eliminarlo Después Vale Vale Ya tengo Tres Gavinets Entonces enteros Tendría que ver Porque me parece Que está llenando Mal ¿No? Está llenando Bien Hostia ¿Podrá ir? No hay ninguno Que se repite ¿No? Hoja No hay hoja No hay hoja Llena bien Bien O sea Llena en Partes donde Tiene que llenar Así que Bien Me sorprende De forma grata Una cosa que sale bien En el En el pack de mods Vale Voy a terminar Esa parte de ahí Que lo voy a terminar Con estas losas Espero que me dé El El piné No Lo que voy a hacer Va a ser ponerme Las void Estas Ok No era el No era el tipo De madera Me dio un choque Me dio Un tururú Bastante importante Vamos a quitarnos Esta Vamos a ponernos Estas Y vamos a poner La madera Que es Y vamos a poner Madera De Madera Negra De Gridwood Esto lo voy a meter Esto Todo esto Es Mierda En realidad Pero bueno Eh Grea Ostras Grea Wood Vamos a sacar Varios de Grea Wood Así Y vamos a sacar End Que son Estas barritas Super Cookies Y voy a sacar Uno de estos Que es del mod De las lámparas Esto lo voy a meter Y voy a sacar Varias de estas Ok 64 Un poco Muchas Pero bueno Vale Y estas lámparas Quedan bien Porque puedo hacer Lo que quiero hacer Vale Voy a poner Esto Aquí Me tendría que poner El cagón En la En el brazo Me encanta Saltar sobre nada Es una Es una sensación Super rara Pero Esto lo voy a poner Así Voy a poner Esto Aquí Y arriba Queda Super Lindo Vale 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 Además Viene iluminado Todo Muy bien Como debe ser Y me faltó Una No pasa Y Y Cabrón Me volvió No Vamos a hacer Así Vale Ponemos esto Aquí Y ponemos Esto aquí Si me Dregora Queda Bien Me gusta A mi me gusta No se Y después A criterio personal De cada uno Parecen Barras Quiero que sean Barras Y aquí había Otra coño Ahora las subo otra vez Y las pongo bien XD Ya me duele Cuando hay que cambiar Tantas cosas ¿Y ahora qué? ¿Por qué no? Ahí está Vale Y quitamos Esta Y Esta Perfecto Y ponemos Esto aquí Y esto Aquí Y ahí quedó Perfecto Tu tía En la cueva Listo Bien Ahí quedó Y esta lamparita La quería poner Aquí Y así Oh 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 Como cierra ¿Eh? Como cierra Para tú Vale Vale Esto era para los Vale Este mod Del PAMS Supuestamente Tenía Un montón De De recetas Que se podían seguir Con el tema De las verduras Eh Que eran Las Cooks No sé Ostras Que hay un montón De cultivos más Del PAMS Estas cosas ¿Ven? Y con esto Con pescaditos Y tal Haciendo patatas fritas Y palitos de pescado Que para las patatas fritas Necesito Utensillos para horno Sal Y patatas Los utensillos De para horno Se hacen con Ladrillos Un día Ya nos vamos a poner Con la cocina Chicos Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho el capitulín De ser así Dejen un Buen like Y nos vemos En el siguiente capítulo Para mucho más De Mi Hardcore Dragon Con Darkdreco Y la más Un besazo Un saludo No era No Darkdreco Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau